Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. Vea qué par de pechogas, papá. ¿Dónde? Vea qué muslotes. ¿De dónde? Vea qué salchicha. Vea qué chuleta. ¿De qué estamos hablando? ¿Y de qué más va a ser? El menú de carne es Don Tomás. El mejor proveedor de carne de todo el universo mundial conocido, papá. Ah, Don Tomás, claro. ¿Sabía que yo ordeno por mensajes de WhatsApp? Pago por simple móvil y me dejan el pedido en la casa. Claro, es que a quien no le cuadra que le dejen la carne en la casa. El ministro de salud estaría orgulloso de tanto distanciamiento. Y además baratísimo. Y de paso se le está apoyando a un productor nacional. Sí, sí, sí. Es que sale ganando todo mundo. Excepto las transnacionales hijas del capitalismo salvaje de Babilonia. Sí, mae. Yo a carne es Don Tomás les compro todas las quincenas. Ah, sí, pues lo voy a chinear. Porque si usted mensajea al 86013539 y hace su pedido, use el código SOYPAJERO para que la entrega le salga gratis en toda la GAM los días sábados. ¿En serio? Deme ese código ya. Se lo acabo de dar, mae. Ponga atención. SOYPAJERO. Entrega gratis los días sábados. Aplica restricciones según distancias e itinerarios de entregas. Carne es Don Tomás, la mejor carne empacada al vacío y al precio más bajo del mercado. Y si usted es empresario, dueño de restaurante, bar, soda o comedor comercial, carne es Don Tomás también es lo que necesita. La mejor carnita a precio especial para locales comerciales. Llame o mensaje al 86013539 y agende su visita ya. Qué puta. Oye ese chiste que quitar. Y este, este. ¿Por qué dices que es en extinción? Porque es una carta de Guillermo, es un sonido de la reforma. ¿Y? Y ya van a bloquear las llamadas de celular de la reforma. ¡No! Sí, las van a bloquear. ¿Algo que dieron haber hecho hace como 10 años? Ya, finalmente. Pero es que si no, él no ya. Madre, yo he visto esos bloqueadores de señal y valen como 40 dólares en amas. Mira, yo no entiendo qué es la vara. Pudieron haber puesto uno de esos mientras tanto. Pudieron comprar unos mil de esos y igual sigue siendo muy por debajo un presupuesto que pueden tener. Bueno, este, dice. Bueno, no sé si usted tiene un sonido ahí, ¿no? Con esto. Dice. Ah, sí, 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 sí. Es el que yo tengo acá. De hecho, curiosamente es el mismo que se iba a pasar la semana pasada, pero no se pasó. ¿Qué hacemos? ¿Lo leemos primero y después lo pasamos? Yo diría que lo leamos primero para luego escuchar el audio que nos haya mandado. Bueno, dice. Buenas noches, Javier y Pablo. Ajá. Hermanos, les doy las gracias por tantas horas de reírme solo y de pasar buenos momentos con mi soledad. Y yo de saber que un gran amigo, Joguínder, amigo de más de 10 años, que se fue para la juela, no sabía que se había hecho. Ahora sé que es papá y mis chiquitos a toda su familia y abrazos. Y mis chasquidos, más bien dijo. Pero de que no tenía coma, no tenía coma. Voy a tratar de leerlo otra vez con una sola bocanada de aire. Hermanos, les doy las gracias por tantas horas de reírme solo y de pasar buenos momentos con mi soledad y yo. Y de saber que un gran amigo, Joguínder, amigo de más de 10 años, que se fue para la juela y no sabía que se había hecho. Ahora sé que es papá y mis chasquidos a toda su familia y abrazos. Si quieres descansar y sigo la otra parte, yo a ver qué putas. Tampoco tiene cómodos, así es que dele. En esta carta les quiero brindar... No brindar, brindar. En esta carta les quiero brindar un sonido de la reforma que me pasó a un amigo. Y creo el caballero priado de libertad que escuchamos ya es famoso porque en varios audios no sé, pero me parece la misma voz. Uy, eso estaría... Eso es magnífico. Ajá. Que sea el mismo. Posdata, Joguínder en sus años oscuros fue guachi y ganó una pelea contra otro guachi que era un guachi de la aldea oculta entre las hojas y tenía poderes misteriosos ya que Joguínder les explique. Dice, gracias Pérez por aguarte, por aguarte la carta y todos vamos a ayudar para que Salón Super te regale delineador. Supongo que es por aguantar, por aguarte la carta. Este maje claramente... Cuando me agüello la carta. Este maje iba sobrio al inicio de la redacción y ya en el último párrafo ya estaba hasta el mero culo. Bueno, gracias Pérez por aguarte la carta y todos vamos a ayudar para que Salón Super te regale delineador. Solo. Delineador. Bastó con acordarse de Joguínder y se emborrachó el maje, ni siquiera tomó. Sí, de hecho apenas dijo lo de Joguínder y guachi y se puso a tomar para recordar la anécdota. Joguínder, antes de poner el audio me gustaría saber esa historia de Joguínder guachimanga. Y dice que sí, Joguínder está aquí entre nosotros. Porque ya te echó al pico un amigo, que en este caso no sé si existirá Guillermo Cordero, porque luego te pasan las de Pérez y vas a empezar a decir, no, Guillermo no existe. Guillermo es un invento, invento. A ver, defiéndase, si puede defenderse, caballero. Joguínder, no, no, no se va a defender, en todo momento lo hace. En todo momento lo hace. ¿Perdón, perdón, dime? Dale, dale, dale. No, no, que esa historia que dice Memo, porque es un amigo que conocí yo en Naranjo, pero estuve viviendo en Naranjo seis meses, hace varios años. Dije, fue una época difícil, estuve trabajando en guachimán, y en uno de los momentos en los que estaba trabajando en guachimán, el otro, D, empezó a buscarme Play. Yo lo único que hice fue defenderme y terminé pegándole en la cara y le dejé los hijos, jodado, que no saben, fue lo único que pasó. Y te ganaste... Mucho misterio, mucha ciencia. ¿Y te ganaste la calle? No, es que ya estamos peleando por la calle, eso es lo peor, es simplemente yo pasé por ahí y el man empezó a armar Play, porque yo le caía mal. ¡Guau! ¡Oh, guau! Porque tú eras mejor guachimán que él. De hecho, yo creo que sí, porque yo una noche saqué mejor ganancia que lo que sacó él. Mejor ganancia que... Ah, era... Era Playto por la potestad de esa calle, me imagino entonces, pero no lo dijo. O sea, él debió haberte dicho eso antes de pelear. Me imagino, yo no sé. Yo nada más sé que él se ponía a cantar canciones de Naruto y le pagaban por eso. Ah, no, o sea, güey, no, sí merecía que le pegaran, entonces, sí, 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 está bueno. ¡Guau! ¡Ay, yo me quería ese guachi! ¿Yo hind... ¿Sí lo conoces? Sí lo conoce. ¿Alguien conoce? ¡Eso es el Gami! ¡Zeto, pelo largo, flaquillo! ¡Eso es el Gami! Yo lo conozco desde que tengo como 18 años. Creo que cometió un error preguntándole a Yogindel, ¿verdad? ¡Yo hind, ese es el Gami! ¿Quién? ¡Ah, es la Stalker la que está hablando! ¿Quién es la que está...? ¡Oh, Dios! La Stalker dice que conoce... Oiga, pero qué maravillas son los encuentros aquí, este, así, emotivos. Mejor que Tinder esta barra. ¡Me lo conozco! Sí, sí, ya quedó muy claro. Sí, sí, ya, ya, ya. A la segunda vez ya... A la segunda vez ya nos dimos cuenta. Quedó claro. Después de la tercera quedó todavía más claro. Y después yo no sé. Sí. Yo no sé. Ya sé por qué, madre. Ya sé por qué usa dos... Ya sé por qué, este, Carmen usa dos cuentas, madre. Porque me es más difícil silenciarla, madre. Sí. Se me va corriendo. Para reforzar. Silencio una y se desmutea de la otra. Silencio la otra y se desmutea de la primera, madre. Parece que estoy jugando guacamole, madre. Qué pereza, madre. Sí, es como Tetris. Está tratando de dar en el hueco ahí. Oiga, yo siempre... Bueno, vos sabes que una vez a mí me confundieron con un guachimán. Yo no era un guachimán. Yo me imagino que en la comunidad de guachimanes... Yo soy definitivamente un paria por hacer un falso guachimán. Pero yo, Guinder, yo siempre he tenido una pregunta. Los guachimanes tienen... Cuando le enseñan a uno a... Digamos, cuando le enseñan a uno a estacionar. Cuando le dicen a uno, lo guían a uno para estacionar. Ok. ¿Es más caro pagarle a uno que le enseñe a estacionar si el guachimán tiene licencia que si no la tiene? ¿O cobran igual? Debo ser honesto, pero yo era un guachimán novato. Ajá. Y yo no quedé inscrito en la asociación de guachimanes, entonces no recibí ese tipo de inscripciones. Yo ya nada más llegaba, me paraba, me quedaba viendo al mae y lo dejaba y si me quería la plata bien, si no, no. Oiga, pero es muy profesional de tu parte. O sea, yo te felicito. O sea, me parece que tu guachimanismo es como el tipo de guachimanismo no invasivo. Sí, que no, no, no. No es a no in. Es que esa misma cosa de estar llegado a uno, ponerse la ventana, quedarse leyendo, estanqueando y hacerle así la mano esperando plata, siento que es muy, muy incómodo y boleto. Sí, es cierto. Bueno. Así que yo no prefería hacerlo. Nada más no me enjaches así, por favor, mae, porque te me acabas de enjachar y ya estoy pensando en mandarte un depósito por Simpemóvil o algo. Devuélvame la plata. Sí, sí. Una teja por Simpemóvil. Una tejilla por Simpemóvil. ¿Te has preguntado qué tipo de currículum deberías confeccionar si estás saliendo de la universidad y no tenés experiencia previa? Sí. ¿Sabes cómo desenvolverte en una entrevista de trabajo para dar una mejor impresión? No. ¿Sabes qué significan las competencias laborales blandas? No. Pues en La Paja Nocturna estamos muy contentos de poderte ayudar a solucionar eso y más. En EducaciónContinuaCR.com podés darle forma a tu perfil profesional. El curso Cómo Hacer Mi Primer Currículum para Pájeres y Compañía es gratuito y está compuesto por un pretest, el contenido, una práctica de creación de un currículum a partir de un anuncio real de trabajo y un posttest. Todo esto a cargo de un profesional en desarrollo vocacional y vale agregar fiel pajero del programa Ricardo Sandí. Matrículate ya enviando el texto Soy Pajero al teléfono 6037-5362 y domina todas las competencias vitales para desarrollar tu perfil profesional e incorporarte exitosamente al mercado laboral. Muchas gracias. Yo Hinder, qué divertido. Eso sí, nunca había conocido a un ex cuachimán. Sí, de hecho, bueno, ya tenemos entonces dos aportes dados por, 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 uno por Joginder y otro por, por Guillermo. Oiga, Guillermo, me mito. No le puso comas a la carta, pero qué, 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 qué buen contenido. Buen contenido, mala forma. Mala forma. Ese sería. Ahora ponete el audio. El audio en cuestión es uno que precisamente se iba a poner la semana pasada y lo envió ahora. Lo había enviado anteriormente un tal Julián que no puso su apellido y ahora lo manda este caballero, Guillermo, que es el mismo audio. Así que sí, sí me imagino que está bastante popular. Es una llamada, una de tantas llamadas, este, intentos de, de, de estafa. Desde la reforma tratando de contactar a un Bayron. ¿No lo has escuchado? No. Realizar la, la deshabilitación correspondiente, ¿verdad? Pero, pero, pero si ustedes son el banco, usted debería tener mi correo. Correctamente. Pero yo, yo estoy, pues, completamente seguro de que estoy hablando con Bayron, ¿verdad? Ajá, correcto. Usted me podría regalar mi número de cédula, por favor. Claro que sí. Ok. Ahí censuramos el número de cédula. Ah, correcto. Wow, esa cédula tiene puras malas palabras. ¿Y me podría regalar mi número de tarjeta, por favor? Ok. En este tipo de situaciones, don Bayron, estamos limitados a ver si es de información, ¿verdad? Porque te recuerdo que nosotros no realizamos trabajos así, eh... Tenía fiesta en la reforma, o sea, la música. Nos trabajamos en seguridad bancaria, ¿verdad? Por eso, pero si, pero si usted es la seguridad, usted debería tener mi número de tarjeta, la información de mi tarjeta. No, en este momento no se puede hacer este tipo de información, caballero. No, man... ¿Qué, qué, qué tipo de información es? Correcto. Yo le siento un poco incómodo, ¿verdad? Está mamando, es un novato. Que yo hablo bastante con la gente del Banco Nacional y de ellos tienen toda mi información. Nunca me han pedido información personal. Más bien ellos me dan información para yo corroborarla. Bueno, te recuerdo que yo, a su persona, no le he preguntado ni por el número de cédula, ¿verdad? Donde muchas veces, cuando usted se comunica con el banco, en la central telefónica se solicita hasta el número de cédula para corroborar y por control de calidad, ¿verdad? ¿Tiene mi correo electrónico? Yo lo poseo aquí, caballero. Yo necesito que usted me lo confobore. Yo lo poseo acá. Indíquemelo y yo le confirmo si es el correcto. Sonó tan reforma. ¿A mí que te va a indicar la primera letra de tu correo electrónico y por favor me lo finaliza? Yo le voy a indicar a tú. ¿Con la letra B? ¿Con la letra B? ¿Correcto? No. ¿B? No, D. No. C. A. ¿Qué? 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 No, yo creo que la... La estafa sería para otra persona porque conmigo están equivocados. La estafa. Hagan la platica de diciembre por otro lado porque no les va a funcionar, mi amigo. Pero, digamos, el saldo, si usted me manda su número de teléfono, yo se lo recargo para que pueda tener. ¿No está llamando? Pues estoy eso. ¿Qué? ¿Qué? La máxima. La máxima. Puta madre, mamá, mamá, se lo conoce copita que le dice, este, pene con sueño. No, ahora sí. Uy, eres brotosaurio. Mamá, yo tengo copita Paris, de la 8. No me lo puede saludar, ese más está en máxima. Ajá. Sí. No, mamá, es que hay aquí colectivas, individuales, ¿qué sabe dónde estará, papi? Agotera, Agotera, de Llano, Santa Lucía, paraíso, ¿no conoce? ¡Guau, mi compadre! ¿Y cómo, cómo, cómo está ahí, qué, robo, hurto, cómo está la vara? ¡Qué palmo, mi compadre! Bueno, qué madre, mamá. Bueno, otra vez lo intentamos, ahí. Está bien, usted sabe, andamos en la breteada, mi compadre. Usted sabe cómo es esto, hay que sobrevivir. Sí, porque ahí ya viene diciendo que hay que comprar los regalos y toda esa vara, ¿eh? Así es, para la familia, porque uno no estrena ni ticha aquí, mi compadre, y toda esta vara es una misma rutina. Oye, Bob, yo le doy un consejo, cuando a usted le pregunte, lo dé el correo, pues sígale. No, madre, es que es corroboración para meterse a la clave dinámica, nada más, porque si no el hombre lo agarra ahí. No, no, es que, ¿sabe qué? Es que sinceramente el correo no está, madre. A veces mandan datos con el correo y a veces no, madre. Entonces hay que jugársela, porque yo le he aplicado eso a una, señores, y me ha dicho que sí, entonces me da el correo como si nada, mi compadre. Así es, claro. Es como para probarse, si sale, sale, si no sale, no sale, eso es todo. Sí, es la última mierda como la mente, ¿ah? Sí, 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 así es. Bueno, pa. Bueno, mi hermanito, se pide ahí. Cuídense, cuídense, cabrones. Bueno, ok. Bueno, última mierda como la mente es lo mejor del mundo. Esa va a ser la frase, la catchphrase del Chibis. Última mierda como la mente. Ahí está. Sí, yo había escuchado ese audio, yo lo había escuchado, ese ya había llegado ahí por las redes y me parece una maravilla que rata llama rata. Así estaría intitulado. Rata lleva rata, rata llama yata. Yata, yata, porque no es rata, es yata. Yata llama yata. Sí, y lo peor de todo es que el otro le da un buen consejo de... Porque el madre fijo lo ha hecho también, esa vara fue un QA. Yo creo que esa vara fue como en los call centers cuando les hacen una llamada de prueba a los nuevos que están en training. Y uno de los managers lo prueba para ver en qué se la peló y luego le hace un feedback ahí mismo. Es lo mismo, man. Esa fue una llamada de training. Es una llamada de QA, de training de parte de los de QA. Ay, weón. Eso fue. Claro, porque no le dijo el madre, ¿sabe qué, pa? Este es el departamento de training, ya, entiende. Y usted está, usted está mamando, pa, porque no tiene que pedir el correo así, ya. May, usted y yo como el otro le dice que le saluda un compa que está en máxima. Sí. Lo cual me pone a pensar, ¿cómo putas localizan a un weón de máxima? Con máxima... Máxima cobertura del hijo de puta celular que fijo tienen guardado ahí, pero bueno. Estimado y fiel amigo, amiga, amigue, pajero, pajera, pajere. Sobra decir que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos convulsos, de reclusión, un poco de miedo, incertidumbre económica y sobre todo frustración sexual. Aquí en La Paja Nocturna queremos continuar con el show, queremos ofrecer, aunque sea por una hora, un rato de esparcimiento, de diversión, de risas, con nuestro humor sano, blanquito, bonito, rosadito para toda la familia, más ahora que están todos confinados en la casa. Pero eso no es fácil, sobre todo teniendo nuestra manera de ganarnos la vida temporalmente suspendida al no poder actuar en bares, teatros y demás locales públicos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para continuar con el show, con el podcast humorístico número uno de Costa Rica. Y como somos más duros que la hierba que crece debajo del concreto, hemos ideado una manera de continuar en contacto con ustedes. Así, queremos invitarles a que se nos unan en las nuevas grabaciones virtuales de La Paja Nocturna, las cuales se harán por medio de sesión privada vía Zoom. El costo del acceso a la sesión será de 2.000 colones y eso le permitirá interactuar con nosotros, enviar sus preguntas y hasta ser parte de una entrevista en vivo y en directo. Además de disfrutar de contenidos bonus track que no estarán disponibles en la versión grabada. Así es, hemos copiado el modelo de las strippers online y de más de una que otra Sugar Baby que conozco, porque así de creativos nos ponemos cuando nos lleva puta. Si alguna vez le dimos gracia o le entretuvimos o mínimo le acompañamos, le pedimos de corazón una ayudita y que Dios se lo pague para continuar operando y cubriendo los gastos de producción del show, el café mío y los brownies de Pérez. Así es, acabamos de recurrir a la lástima. Ya van dos recursos, así que ayúdenos y disfruten todos los sábados a las 8 p.m. del podcast humorístico número 1 de Costa Rica. Ahora virtual, dese un respiro o más bien dele un respiro a su familia y disfrute de La Paja en vivo. Visite lapajanocturna.com barra inclinada eventos para más información sobre cada próxima sesión. Porque La Paja Nocturna sigue ahora virtual antes de seguir en cuarentena. Sobra decir que el podcast siempre se publicará en otras plataformas como Spotify y Apple Podcast días después, como siempre se ha hecho. Tampoco es que somos putv, solamente que ofrecemos la opción de interactuar en vivo con nosotros y disfrutar de... Ah, ya lo acabo de decir todo, no me hagan repetirlo. La cosa es que van a tener el placer de que están ayudando a La Paja Nocturna, así que los esperamos todos los sábados a las 8 de la noche. Recuerden, más información en lapajanocturna.com barra inclinada eventos. ¡Chau!